¿Qué tal? Muy buenos días, es lunes 12 de agosto de 2019 y vamos directamente a la información. En su calidad de militante, Marco Mena participa en la jornada para renovar la dirigencia nacional del PRI. Afirma que la elección fortalece el sistema de partidos políticos en México. En cabeza, la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, la clausura del taller de verano 2019. Continúa la colocación del césped en el estadio Tlauicole, se habilita un canal para evitar la acumulación de agua en la cancha. Vamos a la información nacional, gana Alejandro Moreno la dirigencia nacional del Partido Revolucionario e Institucional, señalan encuestas de salida. En información internacional, a una semana del tiroteo en El Paso, familiares y amigos siguen recordando a las víctimas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos arrancando esta semana. Tenemos como siempre muchísima información. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Quédese aquí con nosotros. Si nos está siguiendo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala o Radio Calcula Alpan, a través de la señal de Tlaxcala Televisión. O si usted lo prefiere, también en Facebook, ya lo sabe, ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y en esta red social, siempre de verdad es un gusto recibir sus saludos y comentarios. Lo invitamos a que nos escribe, estamos pendientes de sus publicaciones. Y también lo invitamos a que nos acompañe en Twitter, ahí también síganos, estamos subiendo la información, arroba Tlaxcala, ahora sí es como nos encuentra, para que estemos conectados a través de diferentes plataformas. Vamos a iniciar ya y le damos a conocer que, bueno, pues este domingo, el día de ayer, se llevó a cabo una jornada interna para renovar la dirigencia nacional del PRI de, pues el Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, el gobernador Marco Mena, en su calidad de militante, también acudió a votar a la casilla. El gobernador Marco Mena, en su calidad de militante, participó en la jornada interna para renovar a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se realizó el domingo 11 de agosto. Marco Mena acudió a votar en una de las 69 casillas que se instalaron en la entidad. Depósito su voto en la urna ubicada en el Portal Grande, en la ciudad de Tlaxcala. En entrevista, destacó la relevancia del proceso interno, pues representa la vigencia del sistema de partidos políticos en México. Los partidos políticos son esenciales para poder organizar sociedades democráticas, para poder dar opciones a la ciudadanía de acceso al poder. Y sin partidos políticos no es posible tener sociedades organizadas de forma democrática. Marco Mena enfatizó que el reto del PRI y el resto de los partidos es tener mayor acercamiento con la sociedad para que el país siga creciendo. El gobernador Mena, acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Roberto Lima, también platicó y convivió con simpatizantes y militantes que acudieron a votar. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y en otra información, el pasado sábado la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, Clau Sorolla, el taller de verano 2019, en donde agradeció la confianza de los familiares que apoyaron a sus hijos para que asistieran al curso. En un ambiente de diversión, canto y mucha música, culminaron las actividades del taller de verano del Sistema Estatal DIF. Pero antes de la gran sorpresa, la presidenta honorífica del organismo asistencial, Sandra Chávez Ruelas, explicó que estas acciones se desarrollan para fortalecer la autoestima y valores en infantes, además de ofrecerles la oportunidad de conocer aspectos relacionados con la producción teatral durante el periodo vacacional. En su intervención, pidió a los padres de familia estar atentos a sus hijos para saber sus inquietudes. Yo quiero decirles, papás, que no sirve de nada que trabajen arduamente y que pongan todo su esfuerzo cada día para que salgan y le compren al niño el mejor teléfono, la mejor iPad, la mejor televisión y que ustedes olviden platicar con ellos cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, qué quieren ser en la vida. No sirve, papás, el esfuerzo que hagan ustedes para que los niños estén llenos de cosas materiales si no saben que sus hijos están listos para controlar sus frustraciones, sus enojos y también sus emociones. Chávez Ruelas señaló que los padres son los únicos responsables de los menores, por lo que solicitó generar en las familias entornos libres de violencia. No queremos violencia, que no vean violencia en nuestras casas. No queremos niños y jóvenes que se van por las adicciones. Pregúntense todos y cada uno de ustedes qué ejemplo les estamos dando para que la juventud esté como está. No nos angustiemos por la violencia, ya lo dijo el doctor. La violencia nace en la casa y los niños afuera solo salen a replicarlo. La presidenta honorífica del DIF estatal destacó que la estrategia tuvo una duración de cuatro semanas y agradeció la confianza de las familias que apoyaron a sus hijos para que asistieran al taller. Mientras tanto, el doctor José Luis Salazar Hernández, quien coordinó los ejercicios que diariamente llevaban los niños a sus casas, habló sobre el papel fundamental que tienen los padres. Siempre será un buen momento para hacer una reflexión profunda y saber que nuestros hijos son el reflejo de todo lo que hacemos y somos nosotros. Lo que sucede en la sociedad, allá afuera, el problema de la criminalidad, de la violencia cada vez más alta, podemos erradicarla desde adentro de nuestros hogares. Y tras el acto protocolario, llegó el momento de la obra musical La Rocola DIF, que inició con un gran número. ¡Esta es mi tercera llamada! ¡Comenzamos! Los 350 participantes de entre 7 y 14 años de edad hicieron un recorrido por importantes canciones de películas infantiles que llevaban mensajes de amistad, paz, amor, tolerancia y respeto. Finalmente, personal del DIF estatal entregó a los menores una mochila escolar y el cuaderno para iluminar mis habilidades socioemocionales, para que continúen con el reforzamiento de valores en sus hogares. Cabe señalar que entre las dependencias que colaboraron con las dinámicas que se realizaron como parte del taller, destacan las secretarías de gobierno, de educación pública del Estado, de desarrollo económico, de seguridad ciudadana, de planeación y finanzas y salud, entre otras. Además del sistema estatal de promoción del empleo y desarrollo comunitario, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Coordinación General de Ecología y los Institutos Tlaxcalteca de la Cultura, del Deporte de Tlaxcala, de la Juventud y para Personas con Discapacidad, entre otras instituciones. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Son las 7.54 de la mañana, Aislet, Lira, nuestra queridísima Aislet, ya está lista con el pronóstico del tiempo para este lunes. Aislet, ¿qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio, feliz inicio de semana, continuarán las lluvias en gran parte del país y por supuesto aquí en el estado de Tlaxcala. ¿Para esta semana se contempla que siga el tiempo lluvioso entonces? Así es, Carlita, tendremos lluvias importantes los primeros tres días de esta semana, principalmente hoy lunes, hay que tomar precauciones por la tarde, se prevén intervalos de chubascos fuertes. Muy bien, bueno, pues adelante con todo esto, Aislet. Vamos con la información del clima en nuestro país, la onda tropical número 27 se desplaza y se aleja de nuestro territorio, sin embargo, estará ingresando a las próximas horas la onda tropical número 28 en la península de Yucatán. Esto va a favorecer el potencial de tormentas en toda esta región, así como también el ingreso de humedad por parte del Océano Pacífico y un poco del Caribe, va a favorecer y potenciar las tormentas principalmente en la región de Oaxaca, Chiapas, también en el sur de Veracruz. Se prevén tormentas fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas en esta región y hay un canal de baja presión en la península de Yucatán que también traerá consigo tormentas importantes en toda esta zona. La onda tropical número 27 también deja afectaciones en el Pacífico y en el litoral del Pacífico mexicano y va a favorecer el potencial de tormentas principalmente para Jalisco, Colima, Michoacán y también para el centro de nuestro país. Ahí se está formando un canal de baja presión en el norte del territorio, lo puede ver en su pantalla y va a favorecer también rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para las próximas horas en Chihuahua y también afectando hasta el estado de Zacatecas para que tome precauciones. Por la tarde continuarán tormentas en gran parte de nuestro territorio. La Ciudad de México registrará este lunes un cielo parcialmente nublado por la mañana con algunos despejados importantes para el mediodía, una temperatura muy calurosa, temperatura máxima 24 grados, sensación térmica hasta de 26 grados. Estas condiciones estarán presentes para martes y miércoles, mucho calor, máxima de 25 grados y se prevé sensación térmica entre los 26 y los 27 grados, valores mínimos de 12 grados centígrados. Para el día de hoy se registran bancos de niebla con lluviznas dispersas en la México-Puebla. Este lunes se registrarán tormentas importantes por la tarde a partir de las 16 horas y se extenderán a gran parte de la noche. Martes y miércoles se mantiene el cielo parcialmente cubierto con tormentas importantes por la tarde y también gran parte de la noche. Para el Estado de México continuará también el día de hoy un cielo parcialmente cubierto con tormentas por la tarde, temperatura máxima 21 grados centígrados. Martes y miércoles se mantiene el termómetro entre los 20 y los 21 grados centígrados, valores mínimos de 10 grados, con lluvias a partir de las 16 horas y hasta después de las 21 horas de este lunes. Y para el resto de la semana se mantendrá también un potencial importante de precipitaciones. En el Estado de Hidalgo el día de hoy se prevén tormentas importantes a lo largo de la tarde a partir de las 16 horas, temperatura máxima 23 a 24 grados centígrados, un ambiente cálido. También para martes y miércoles el cielo estará parcialmente cubierto. Mañana martes se reduce el potencial de precipitaciones, sin embargo se prevén algunos chubascos de corta duración, incrementando su intensidad ya para el día miércoles, tormentas fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas. En el Estado de Puebla continúan los bancos de niebla densos, principalmente en las zonas serranas. El día de hoy un cielo parcialmente nublado con un ambiente muy caluroso para el mediodía, temperatura máxima 25 grados centígrados, sensación térmica hasta de 28 grados para el mediodía, con tormentas importantes para después de las 15 horas y se podrán extender estas lluvias hasta después de las 22 horas de hoy. Lunes, martes y miércoles se mantiene un termómetro en una máxima entre los 25 y los 26 grados centígrados, un ambiente muy caluroso, no hay que confiarse porque las tormentas estarán por la tarde. En el Estado de Tlaxcala también tendremos un lunes muy caluroso, temperatura máxima 25 grados centígrados para el día de hoy, con un cielo parcialmente nublado, algunos despejados importantes para este mediodía. No te confíes, las lluvias estarán presentes a partir de las 17 horas y se extenderán hasta después de las 23 horas de este lunes con algunos chubascos de corta duración a lo largo de la madrugada. Para mañana martes se prevé que se amanezca con ligeras lloviznas, así como también bancos de niebla densos en todo el Estado de Tlaxcala y una máxima entre los 25 grados centígrados para martes y miércoles, sensación térmica hasta de 27 grados, una semana muy calurosa, Carla. Aisled, bueno, entonces vamos a cerrar este mes con estas temperaturas que son bastante agradables todavía, pero con lluvia. Todavía tendremos mucho calor para este mes de agosto, pero tormentas fuertes por la tarde. Perfecto, Aisled, más adelante contigo, gracias. Más adelante los detalles al interior del Estado, muy buenos días. Buenos días. José Antonio Lozada Torres, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito, nos acompaña vía telefónica con todos los detalles del reporte vial. ¿Cómo está, subinspector? Buenos días. Buen día, Carla. Agradeciendo a pedirle espacio que me brindas, me informo a tu auditorio cómo se encuentran las identidades de la capital en este momento. Sobre la Glorieta del Trebo, la circulación se encuentra cargada, pero transitable. En la Avenida Independencia, para llegar al primer cuadro de la ciudad, así como la Avenida Juárez, se encontrarán con la circulación aceptable. Sobre calle Julián Carrillo y calle 20 de Noviembre, para llegar hacia la Avenida Guerrero, la circulación es cargada. Sobre el Boulevard Mariano Sánchez, crea la circulación profluyendo. Sobre la Avenida Guerrero, sin problemas de circulación. Sobre el Boulevard Revolución, Boulevard Guillermo Valle, se encuentra con poca fuerza o vehicular. Lo mismo en la Avenida Rivereña, así como Jaya Lía y Ortega, sin problemas de asentamiento. Sobre el Boulevard Ocotlán, esto a la altura de la Unidad Santa Cruz, se está llevando a obra de reencarpetamiento, por lo que se le estudia a los conductores que extenen precauciones. Por último, no puedo dejar de recomendar que al conducir a un vehículo, no usar el teléfono y deberá usar el cinturón de seguridad. Ese es el reporte de Vía Arcata. Muy bien, subinspector, como siempre, le agradecemos esta información. Que tenga buen día. Buen día. Vamos a hacer rapidísimo una breve pausa, pero antes tenemos saluditos. Nos sigue Josefina Méndez, también Sara Cuautle. Chema Lira nos está siguiendo, deja un saludo para todo el equipo de Ahora Noticias, en especial para la licenciada Aislelira Ordaz, y deja un bonito día. Y Odilon Ortiz también dice, qué hermosa la chica del clima. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus saludos y comentarios. Gracias, de verdad. Escríbanos, estamos en Facebook como Sistema de Noticias Lóscala. Regresamos. Más adelante, militancia periodista del Estado participó en la jornada para elegir a su dirigente nacional. En gira de trabajo, Marco Mena y Víctor Villalobos visitan empresas tlaxcalteca productora de champiñones, la tercera más importante del país. En Educar para la Vida, conoceremos la biblioteca Mariano Sánchez de la comunidad de San Hipólito, Chimalpa, la cual cuenta con un gran acervo para niñas y niños. En Educar para la Vida, conoceremos la biblioteca Mariano Sánchez de la comunidad de San Hipólito. En Mercado Cambiario, para este inicio de semana, le informamos que el dólar está hoy a la compra en 18 pesos con 90 centavos, a la venta en 19 pesos con 72 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio hoy a la compra en 22 pesos con 2 centavos y a la venta en 22 pesos con 4 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Y Pepe Hernández, el señor de los deportes, con muchísima información deportiva, Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, ¿cómo estás? Excelente lunes y buen inicio de semana para ti, también para nuestro auditorio, y para nuestros compañeros que realizan ahora noticias en esta primera emisión. Carlita, información en ahora deportes importante, ya con el final que tuvimos ayer respecto a Lima 2019, estos Juegos Panamericanos que se terminan, pero que dejan muchas satisfacciones. Resultados espectaculares, Pepe. Muy espectaculares, Carlita, ¿qué te parece si arrancamos con esto? Y bueno, pues terminamos justamente esta justa deportiva tan importante, teniendo medallas de oro, sobre todo en el tiro con arco, en donde Alejandra Valencia conquistó nuevamente estas medallas, tanto en el recurvo individual como en equipos femenil y en equipos mixtos. Comentarte, Carlita, que bueno, pues la delegación mexicana cerró bastante bien, esta fue una cosecha derivada de lo siguiente, 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136, en donde México se ubicó en el top 3, precisamente en la tercera posición, solamente por debajo de Estados Unidos, el favorito que se llevó 293 metales en total, con 120 de oro, y el segundo lugar fue para Brasil, 55 de oro, 45 de plata, 71 de bronce, para un total de 171. Por debajo de México hubieron otras potencias como Canadá, Cuba, Argentina, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, solamente por mencionarte algunas. Así que todo indica a que este será un gran comienzo para lo que será el próximo año, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde veremos seguramente a muchísimos de los que tuvieron la medalla de oro, y esperemos que puedan refrendar precisamente estos resultados positivos. Por lo pronto, se hizo una jornada histórica en los Juegos Panamericanos, no se va a olvidar este 2019, es el balance perfecto entre la nueva generación y también ya, pues, digamos, atletas consagrados, como el paso de Paola Longoria, Pablo Espinosa, algunos que se van a retirar inclusive, pero bueno, fue unos Juegos Deportivos muy redondos, Carlita, porque tuvimos de todo, y creo que en la vida vamos a volver a ver algo como este 2019. Sí, la verdad es que fue espectacular ir, pues, cada día conociendo las medallas que iban cayendo y en qué disciplinas, de verdad, fueron muchas sorpresas, y ahora que regresen, bueno, vamos a esperar estos apoyos que se les prometieron, ¿no? Efectivamente, estaremos muy pendientes, seguramente el gobierno, tanto federal como sus distintas delegaciones, tendrá que apoyarlos, sobre todo para su proceso de Tokio, que ya es el próximo año, se dice fácil, pero recordemos que, bueno, pues a partir de ahora comienza una cuenta regresiva muy importante y estaremos pendientes de ello. Muy bien, Pepe, bueno, pues muchas gracias por esta información, más adelante contigo. Claro que sí, Carlita, más adelante la información del Balompié Nacional y lo que sucedió este fin de semana en Tlaxcala. Muy bien, gracias. Y precisamente aquí en Tlaxcala, al igual que a nivel nacional, militantes del Partido Revolucionario Institucional acudieron a la jornada para, pues, elegir a su nuevo dirigente. Este domingo se realizó a nivel nacional la jornada para elegir al nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Terna, en la que contendieron Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón. En el estado, desde las 9 de la mañana, la militancia llegó a las urnas instaladas en los 60 municipios. En Chautempan, el dirigente del PRI, Tlaxcala, Roberto Lima Morales, asistió a la casilla colocada en el kiosco municipal para cumplir con su deber como militante. El día de hoy estaremos renovando ya la dirigencia nacional de nuestro partido, dándole una nueva imagen, una nueva vigorosidad, con mayor fortaleza. Vamos por la unidad, por la democracia. Noé Rodríguez Roldán, coordinador estatal de campaña de Alejandro Moreno Cárdenas, emitió su voto en Calpulalpan. Al término de su sufragio, compartió un mensaje de unión a favor de la ciudadanía. Sea quien resulte ganador, tenemos que sumarnos, tenemos que unirnos para fortalecer y revitalizar a nuestro partido para que vuelva a constituirse en una opción democrática para miles de, miles, cientos de miles de mexicanos. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y vamos a la información nacional sobre este mismo tema. Gana Alejandro Moreno la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con datos de encuestas de salida, Alejandro Moreno ganó la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional tras la jornada realizada este domingo en todo el país. En punto de las 7 de la noche, consulta Mitofsky, dio a conocer los primeros resultados. A través de su cuenta de Twitter, mostraron una gráfica en la que la fórmula compuesta por Alejandro Moreno y Carolina Vigiano resultó ganadora con el 80.09 de los sufragios. En segundo lugar, la dupla conformada por Ivonne Ortega y Pepe Alfaro con el 15.2% y en tercer lugar la fórmula de Lorena Piñón y Daniel Santos. Cabe recordar que Alejandro Moreno emitió su voto en Campeche, acompañado de su esposa e hijos. Ahí apuntó que fue un día histórico para ese partido. Entre los priistas que asistieron a las urnas se encuentran también los gobernadores de Oaxaca, Coahuila y Campeche, Alejandro Murat, Miguel Riquelme y Miguel Aiza González, respectivamente, así como el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Este domingo, 6.764.615 priistas de todo México eligieron a su presidente nacional. Precisamente el dirigente estatal del PRI, Roberto Lima Morales, sostuvo que la jornada electoral interna del tricolor fue ejemplar y fue histórica. Afirmó que se realizó con normalidad y sin contratiempos, por lo que confió en que los candidatos respetarán el desarrollo del proceso interno, así como sus resultados finales. En cuanto a los resultados en Tlaxcala, Alejandro Moreno Cárdenas registra una amplia ventaja. Lo informó el coordinador estatal de su campaña, Noé Rodríguez Roldán. Dijo que de acuerdo con sus números, en Tlaxcala, Alito Moreno, como se le conoce, aventaja 9 a 1 a su más cercana contendiente. Y según lo registrado por los representantes de casilla, Moreno Cárdenas ganó con el 92% de los votos, lo que supera la media nacional, que fue del 80.9%, según la encuesta de salida de Consulta Mitowski. Bueno, y en otra información, el gobernador Marco Mena y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Villalobos Arámbula, realizaron el pasado viernes una gira de trabajo, aquí le tuvimos los detalles, una gira por el Estado para supervisar diversos proyectos. El recorrido inició en la planta de producción de champiñones, Real de Tlaxcala, en Atlangatepec. El gobernador Marco Mena y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, visitaron la empresa Real de Tlaxcala, ubicada en Atlangatepec, que es la tercera compañía más importante del país en la producción de champiñones. El administrador, Ricardo Chiquito, explicó el proceso de crecimiento que registra la planta, gracias a la aceptación que han tenido en el mercado. La primera ya está y las dos terceras, la próxima es la que está acá, para que vamos a hacer 24 naves más acá, 24 naves más acá y 24 naves más allá arriba. Durante el recorrido, Marco Mena y Víctor Manuel Villalobos conocieron el proceso de producción de la empresa que genera más de 30 toneladas de champiñones al mes, además de que el 80% de su plantilla laboral está integrado por mujeres. La jefa de producción, Norma Peña, explicó que la empresa está hecha para producir cuatro veces más. Sí, como champiñón fresco, no le tenemos actualmente ningún proceso, solamente es el champiñón recién cortado. Normalmente lo llevamos todo a la central de Abastos Puebla y en la central de Abastos lo distribuyen a Puebla, Oaxaca y Veracruz. Como parte de la gira de trabajo por Tlaxcala, el gobernador Mena y Víctor Manuel Villalobos analizaron propuestas para fortalecer la actividad agrícola de las cadenas productivas de champiñón, cebada y maguey. En Anacamilpa se reunieron con cebaderos del Estado, evento donde el gobernador Mena refrendó la disposición de la administración estatal para trabajar coordinadamente con el gobierno federal para ofrecer mayores oportunidades de crecimiento a las familias que se dedican a la actividad agrícola. En el caso de Tlaxcala, yo lo que reitero es la mayor disposición para que podamos seguir explorando posibilidades juntos, de acuerdo también a nuestros alcances y seguramente haciendo pinza de acuerdo también a los alcances del gobierno federal, podemos lograr junto con ustedes un avance importante. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos, reconoció el liderazgo del gobernador Marco Mena para mantener a Tlaxcala como una entidad con equilibrio en diferentes rubros. Claramente el Estado de Tlaxcala, a diferencia de lamentables situaciones que se tienen en otros estados del país, establece una forma a través de la cual con el trabajo, con el diálogo, con la forma transparente de ejecutar y aplicar la normatividad, pues va saliendo y va saliendo como un ejemplo para el resto del país. De modo que estos números son el esfuerzo, señor gobernador, de toda la sociedad de Tlaxcala, pero sin un liderazgo, sin un ejemplo, sin una idea clara de lo que se busca para la superación de toda la sociedad. Ante funcionarios federales, municipales y del sistema producto Cebada en el país, Marco Mena subrayó la importancia de generar valor agregado a esta cadena, mediante el impulso de nuevos productos. El hecho de que no solamente se produzca más, sino que encuentre un buen mercado y eso redunde en beneficio económico para los productores y las familias es de nuestro principal interés. Y también tengo que reconocer que es del principal interés del secretario Villalobos. Comentamos antes de llegar a esta reunión las posibilidades de que la industria pudiera incrementar valor en su producción. Como parte de la gira, el gobernador Mena y el secretario Villalobos también recorrieron las instalaciones del corporativo magueyero Rancho San Isidro, que actualmente produce suplemento alimenticio para ganado lechero, inulina, jarabe de penca de maguey, miel de aguamiel, sazonador, destilado de jugo de maguey, destilado de jugo fermentado de pulque añejado y blanco, azúcar de aguamiel, pulque enlatado, papel de gabazo para productos biodegradables y pulque a granel. Cabe señalar que esta planta se creó a iniciativa de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado para la industrialización total del maguey y contó con el respaldo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. Aán Orales, Ahora Noticias. Son exactamente las 8.16 de la mañana. Muchas gracias por quedarse aquí, por seguirnos. Si nos está, perdón, si nos está siguiendo a través de Facebook como Estrella González, también nos está dejando, perdón, nos está dejando un buenos días, un excelente inicio de semana a todos. Gracias también, Harry Sandoval Montes, nos deja un buenos días. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Vamos a una muy breve pausa y regresando retomamos toda la información. No se vayan. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este lunes, inicio de semana en el estado de Tlaxcala. El termómetro en la capital marca 12 grados centígrados, con un ambiente fresco. Se prevé que aumenta la temperatura hasta unos 25 grados, la máxima para el día de hoy, con un cielo parcialmente nublado, despejados importantes para este mediodía, con un ambiente muy caluroso y tormentas por la tarde. Vamos al norte de la entidad para los municipios de Emiliano, Zapata y Terrenate. Se prevén máximas de 20 grados centígrados, mucha atención en toda esta región, con bancos de niebla matutinos y lluvias a partir de las 15 horas, las cuales se podrán extender y aumentando la intensidad a partir de las 18 horas y hasta después de las 21 horas de este lunes. También se prevén lluvias importantes para Tlaxcala, Tlancatepec y Benito Juárez, con temperatura máxima entre los 20 y los 22 grados centígrados y también potencial de tormentas importantes para después de las 16 horas y las cuales se extenderán hasta poco después de las 20 horas de este lunes en toda la región norte del estado. También se registrarán bancos de niebla para Tlaxcala, con ligeras lloviznas dispersas para esta mañana y también por la tarde-noche habrá bancos de niebla. En la zona oriente del territorio, para los municipios que se encuentran cercanos a Contla, Tocatlán y Sompantepec, se registrará temperatura máxima entre los 23 y los 25 grados, valores mínimos de 7 grados centígrados, lo puede ver en pantalla. Mucha precaución porque se registrarán tormentas fuertes a partir de las 15 horas y se extenderán aumentando su intensidad después de las 18 horas. En el oriente del territorio, para los municipios de Guamantla, Coapiactla, Alza, Yanka y la región, se prevén nublados importantes y densos a partir del mediodía, un cielo soleado y despejado para esta mañana, con un ambiente cálido, temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados y se prevén tormentas fuertes a partir de las 18 horas y se extenderán para gran parte de la noche. Hasta después de las 22 horas, se registrarán tormentas importantes en toda esta región oriente del territorio. Precaución al manejar porque se registran bancos de niebla en la región de Citlaltepec y también para Coapiactla, en la zona centro del estado. Para los municipios que se encuentran cercanos a Santa Cruz, a Majac, a Pisaco y también para Chautempan, un cielo parcialmente nublado el día de hoy, con algunos despejados importantes a lo largo de la mañana, temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados, valores mínimos de 9 y precipitaciones importantes a partir de las 16 horas y hasta después de las 23 horas de este lunes. Yauqueme, Campanotla, Apetatitlán y, por supuesto, nuestra capital de Tlaxcala, registrarán un ambiente muy caluroso el día de hoy, temperatura máxima 25 grados centígrados, valores mínimos de 11 para esta mañana y precipitaciones importantes a partir de las 17 horas, las cuales se extenderán las lluvias hoy hasta después de las 23 horas y se prevén chubascos de corta duración a lo largo de la madrugada, por lo cual se prevé que para mañana amanezca el cielo nublado con algunas lluvias dispersas para las primeras horas del día. En la zona sur del estado también se prevén lluvias importantes este lunes en Nopalucan, Teacalco y Zacatelco, un ambiente muy caluroso con máxima de 23 a 25 grados centígrados, lluvias importantes por la tarde a partir de las 16 horas para toda esta región del sur del estado. Toca, Atlanta, Tlaltelulco y también para Papalotla se registrarán bancos de niebla para esta mañana con bruma, despejado para el mediodía con un ambiente muy caluroso, temperatura máxima entre los 23 y los 25 grados, pero tormentas importantes con actividad eléctrica a partir de las 18 horas y también se extenderán a lo largo de la noche. También al sur para Zacualpan, San Pablo del Monte y Cicotcinco, temperatura máxima 25-26 grados centígrados, sensación térmica hasta de 28 grados con lluvias importantes con actividad eléctrica a partir de las 18 horas y hasta después de las 23 horas para que tome precauciones. Finalmente vamos al poniente del territorio para Ixtacuix, La Españita y Huellotlipan hay un descenso de temperatura principalmente por la mañana, máxima de 20 grados, mínima de 7 y se prevén lluvias importantes a partir de las 16 horas y también se extenderán hasta altas horas de la noche. Calpulalpan y Nanacamilpa el día de hoy registran una máxima de 20 grados centígrados para el mediodía y valores mínimos de 8 y 7 grados centígrados. Se prevén precipitaciones importantes a partir de las 16 y las 17 horas de este lunes y también las lluvias se extenderán hasta altas horas de la mañana por lo cual se prevé que durante la madrugada se produzcan algunos chubascos de corta duración. Sígueme en Twitter arroba Aizordaz para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima. Muy bien Aizlet, bueno pues entonces te seguimos en esta red social para poder estar enterados de cómo se comporta el clima, ¿no? Así es Carlita, todos los días tenemos información del clima por regiones también en Twitter para que salgan bien equipados de casa. Perfecto, muchas gracias Aizlet. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias. Bueno y en más información ya en otro tema las ex participantes de Señorita México 1993 reconocieron los atractivos turísticos, culturales, gastronómicos que tiene nuestro estado tras visitar por supuesto Tlaxcala. Tlaxcala se congratuló con la visita de las ex participantes del certamen Señorita México 1993 quienes conocieron los atractivos turísticos del estado en especial el santuario de las luciérnagas en el municipio de Nanacamilpa. La sonorense Gabriela Galindo González quien por primera vez visitó Tlaxcala fue sorprendida por la calidez de la gente y el avistamiento de las luciérnagas. Fue un espectáculo realmente precioso único para mí fue más que una bendición nos encantó el show la compañía sobre todo el guía todo nos explicaba muy bien pero sí el espectáculo es realmente único y la verdad sí es la primera vez que yo vengo para acá y encantadísima y la verdad sí me dan ganas de venir cada año. Las tradiciones son un sello único de la entidad mencionó Noemí Flores Gómez de Chiapas. Es un estado muy bello ya tuvimos la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Cacazla la verdad muy interesante nos hicieron el recorrido y es impresionante ver la verdad todos creímos en Chiapas tenemos también zonas arqueológicas totalmente diferentes acá a mí me impresionó. La variedad de sabores y colores que ofrece la gastronomía tlaxcalteca dejó maravilladas a las ex participantes María de los Ángeles Martínez Verás Tegui de San Luis Potosí reconoció esta virtud. Hemos comido muchísimas cosas deliciosas o sea los platillos que tienen aquí son de verdad como los ve uno la presentación y como decir que no verdad hemos tenido un recorrido gastronómico muy vasto platillos que en San Luis Potosí no tenemos y que vale la pena estar aquí comiendo compartiendo con ustedes y sobre todo en la compañía en la que hemos estado se disfruta muchísimo cada platillo cada bocado y la gastronomía que tienen ustedes es afortunadísima la combinación entre los sabores son extraordinarios finalmente las ex participantes invitaron a los turistas a vivir las diferentes experiencias que ofrece Tlaxcala así como la calidez de los habitantes y la cultura que rodea a la entidad en esta visita también estuvieron las representantes de Tlaxcala María de los Ángeles Flores Guevara Norma Escandón Carmelo de Baja California Norte y Carla Contreras Estrada de Michoacán con información de Altagracia Corona Ahora Noticias y precisamente es que bueno para ofrecer servicios de calidad a todos los comensales a todos los que visitan nuestro estado así como ya lo escuchábamos es que la Secretaría de Turismo de nuestro estado está capacitando a todos los prestadores de servicio que elaboran en las cocinas de los hoteles y los restaurantes aquí en nuestro estado La Secretaría de Turismo del Estado a través del Centro Latinoamericano para la Capacitación de Guías de Turistas de Naturaleza preparan atención a comensales a 22 personas entre capitanes y meseros con el propósito de mantener una buena calidad en la prestación de servicios El capacitador Rogelio Zamano destacó algunos de los aspectos que abordarán Este estándar de competencia nos dicta que tenemos que tener conocimientos básicos de calidad de higiene normas de higiene como el lavado de manos que es básico y el montaje tipos de montaje americano francés ruso En tanto los participantes enfatizaron la importancia de actualizarse para brindar un mejor servicio como plática Norma de la Cruz Me ha permitido mejorar mis técnicas algunos errores que he tenido y mejorando sobre todo para beneficio de recepciones Lo he aprendido aquí lo voy a pasar a mis compañeros de trabajo capacitando para mejorar un mejor servicio como dice la atención al comensal A Marco Antonio Meléndez quien se desempeña como mesero la capacitación le resultó muy útil para adquirir nuevos conocimientos Aquí he venido a aprender muchas cosas mejorar el servicio y sobre todo ofrecer mejor atención al cliente Una de ellas que me gustó demasiado fue el montaje del plato y de cómo debe ir organizado cada plaque con la otra mesa y la organización de las mesas sobre todo Para Ahora Noticias Altagracia Corona Bueno vamos rapidísimo en la pausa Rocio Castro Lira nos está siguiendo y nos pide que mandemos una felicitación a su hermana Claudia Castro hasta Coahuila San Pedro Coahuila Muchísimas gracias de verdad por seguirnos por acompañarnos y José Balmirs también nos está dejando un saludo y bueno él desde Los Ángeles California nos está escribiendo muchas gracias Gracias de verdad a todos por acompañarnos nos vamos a la pausa y regresamos más allá Estamos de regreso Muchas gracias por quedarse aquí son exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos y bueno pues en este periodo vacaciona la biblioteca Mariano Sánchez de la comunidad de San Hipólito Chimalpa del municipio de Tlaxcala ofreció cursos también talleres a 49 menores de la demarcación esto para pues fomentar la lectura y le presentamos enseguida nuestra sección Educar para la vida Esta es la biblioteca Mariano Sánchez de la comunidad de San Hipólito Chimalpa en el municipio de Tlaxcala la cual cuenta con un gran acervo de libros de todos los géneros sobre todo enfocados a niñas y niños Como en muchas otras bibliotecas esta aprovechó las vacaciones de verano para ofrecer cursos y talleres en los que participaron 49 menores de la comunidad Este tipo de actividades no solo alimentan los infantes el gusto por la lectura sino que tiene muchos beneficios más platica la responsable de este espacio Edith Arellano González El que los niños tengan esta variedad es para alejarlos un poquito de las cuestiones electrónicas y llevarlos a que tengan un hábito y un amor real por la lectura que esto les va a permitir mejorar en su nivel escolar y aparte hacerlos unas personas con muchos más valores con mucha más amplitud en cuanto a las ideas a sus pasiones al conocimiento a que su imaginación se desarrolle y todos sus talentos sobresalgan Para contar con mayor amplitud para realizar las actividades los cursos y talleres de verano de esta biblioteca se realizaron en el auditorio de la comunidad ahí los participantes disfrutaron de lecturas diversas principalmente de cuentos pero también de dibujo títeres y actividades físicas nos evocamos a trabajar todo esto con los niños y lo hacemos de una manera lúdica divertida entretenida para que los niños en lugar de que rechacen la lectura pues empiecen a enamorarse de ella empiecen a tener ese hábito y lo lleven también en casa no nada más cuando vengan a la biblioteca La biblioteca Mariano Sánchez cuenta con una peculiaridad pues es una de las pocas que utiliza la técnica Kamishibai que se apoya de una base de madera como las que eran utilizadas antiguamente por los monjes de Japón quienes iban de aldea en aldea narrando historias a los más pequeños por medio de ilustraciones realizadas a mano actualmente este espacio cuenta con más de 20 cuentos infantiles que llegan a tener más de 30 láminas ilustradas cada uno Jocelyn Ávila Eduard Morales y María Belén García compartieron Educar para la vida porque les gusta tanto la lectura por ejemplo la lectura es un pasatiempo que puedes imaginar para mejorar estudios como matemáticas o los libros que te explican qué capacitamientos necesitas es muy bonito leer para que aprendamos un poco mejor leer y hacemos mostrar leemos letras somos como leemos es muy buena porque todos podemos utilizarla en algo como para cocinar leer las instrucciones o incluso en otras cosas porque hay libros muy interesantes hay un libro en particular que me gusta que es sobre unas abuelitas para Dafne Briones la biblioteca permite desarrollar la imaginación y el conocimiento que a veces a veces ves te dicen en biblioteca y es muy aburrido pero en realidad vienes y empiezas a encontrar buscas y hay cuentos muy divertidos que te pueden llevar a venir de nuevo y leer y puedes también en vez de que te piden en la escuela una información puedes venir a la biblioteca quedarte un tiempo y aprender más Edith Arellano González quien trabaja diariamente para fomentar la lectura piensa que la familia es fundamental para sembrar la semillita del conocimiento en las niñas y niños El fomento a la lectura debe darse en familia ¿para qué? pues para que sea más sólido para los niños y la siguiente es que si tenemos niños con hábitos de fomento a la lectura vamos a tener mejores estudiantes personas de éxito y que una persona que lee es una mejor persona Así que a visitar las bibliotecas porque en ellas hay un sinfín de aventuras y conocimientos por encontrar Con imágenes de Edgar Martínez Edición Jennifer Ortega e información de Marian Gómez Ahora Noticias Bueno y ahora lo invitamos a conocer los servicios educativos que ofrece el Colegio de Tlaxcala nuestra compañera Belén Rodríguez nos tiene pues esta información estos detalles A través del Centro Interdisciplinario de Servicios Especializados el Colegio de Tlaxcala ofrece una amplia oferta educativa a empresas e instancias de gobierno La presidenta del Coltlax Angélica Casarín destacó que el nivel de los capacitadores e instructores permite que la demanda de cursos sea reconocida a nivel nacional En esas diversas temáticas el Colegio de Tlaxcala ofrece los servicios del CICE tanto al sector gubernamental como al sector social para ofrecer ese tipo de servicios y capacitaciones que son de muy buen nivel y sobre todo impartido por doctores Indicó que el centro cuenta con planes y programas de calidad en las siguientes áreas proyectos gubernamentales plan de negocios y reingeniería empresarial así como proyectos para la sociedad civil Es una de las actividades también que se desarrolla de forma paralela con las actividades de investigación y docencia en los distintos posgrados y tiene una expresión fundamental en el sentido de que no solo desarrollamos investigación y docencia sino que también los investigadores del colegio son capaces de capacitar y formar a otros individuos en diversos espacios El Colegio de Tlaxcala cuenta además con el centro de formación continua centro evaluador y centro de análisis estadístico y territorial Con información de Belén Rodríguez Ahora Noticias 8.39 de la mañana y continúan los trabajos de colocación del césped en el estadio Tlau y Cole y aquí todos los detalles Para que la colocación del césped en el estadio Tlau y Cole no registre complicaciones por la temporada de lluvias la empresa ITISA encargada de esta magna obra del gobierno del estado habilitó un canal para drenar el líquido que se pudiera acumular en la cancha El gerente de la obra Omar Álvarez Alarcón refirió que esto mantendrá el césped en buen estado Debido a la gran cantidad de lluvia que se ha presentado en estos días hicimos un canal temporal pero ahorita ya para concluir ya lo estamos tapando y estamos nivelando y enseguida colocaremos la tierra vegetal para continuar con la colocación del pasto El procedimiento de nivelación se realizará en dos días por lo que la maquinaria por ahora removerá y nivelará por tramos en la parte donde se realizó el canal temporal Pues para el plan de emergencias fue el canal y ahorita la verdad ya es concluir y pues ahora sí que esperamos que los drenajes que están existentes del estadio puedan funcionar correctamente para que no dañe la cancha Inclusive pues bueno se primero con los pozos de absorción que tiene la misma cancha eso igual nos va a ayudar a drenar y nos se encharque el agua en el pasto En los próximos días se continuará la colocación de pasto en lo que resta de la cancha Ahora Noticias Belén Rodríguez Y nuevamente estamos recibiendo a Pepe Hernández al señor de los deportes Pepe Efectivamente mi querida Carlita ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo con mucho gusto ya en esta segunda parte de Ahora Deportes y en esta ocasión vamos a informar y platicar de nuestro auditorio respecto a lo más importante del ámbito deportivo estatal y además tenemos información de la Liga MX buena jornada tuvimos este fin de semana Así es mucha información adelante con esto Pepe Muchísimas gracias Carlita auditorio pues vamos a arrancar Ahora Deportes y hablamos de el judo estatal una disciplina que se está solidificando bastante y que de hecho tuvo una participación tanto en la Olimpíada Nacional 2019 y también en los pasados Juegos Deportivos Escolares ¿Qué es lo que viene para las próximas fechas? Precisamente para el judo y sus asociaciones aquí se lo presentamos Yudocas Tlaxcaltecas volverán a competencia será el campeonato nacional del mes próximo Este evento para Yamilet Linares Atriano será de revancha debido a que en la pasada Olimpíada no entró al tatami por lesión Ahorita no me pude no pude obtener lo que era mi objetivo y la verdad pues es algo algo que se siente como represión pero después con esta competencia que se puede acercar es el momento de demostrar lo que no pude demostrar en ese momento entonces sí es una gran oportunidad Para Ariadna Jorge Zárate será la oportunidad para mejorar el metal de bronce que obtuvo en la justa multideportiva del mes de mayo pasado Seguir con la misma disciplina y seguir mejorando y ir por el oro Sí y todo el año va a haber competencias y seguir mejorando cada día Actualmente las Yudocas realizan entrenamientos en el Centro de Desarrollo de Chiautempan Pues mucha suerte para nuestros Yudocas en estas próximas competencias nacionales importantes Cambiamos de información y hablemos de los Panamericanos ya supimos que tuvimos buena actuación la delegación mexicana y bueno pues sin duda esperemos que Tlaxcaltecas puedan representarnos poseedormente en esta ocasión nos han conocido sobre todo con Ángel Capilla que bueno esperábamos un poquito más de él en el boxeo pero sabemos que va a tener retos más importantes adelante que lo van a hacer exigirle y por supuesto tener una mejor participación aquí le presentamos todos los calles El presidente de la Asociación de Deportes en Silla de Ruedas Cornelio Palacios Copalcua confirmó la presencia de Leonardo de Jesús Pérez Juárez en los Juegos para Panamericanos Lima 2019 participará en las pruebas de 200, 400 y 800 metros planos alto nivel de competencia pero confía que pueda obtener presea Pues está complicado pero sí está ranclado dentro de los primeros tres entonces esperemos que pueda sacar un buen lugar en alguna de ellas al menos yo creo que sí está muy preparado ya está consciente ya venció el miedo entonces yo creo que está más que listo para participar Respecto a la participación que tuvieron en Tepetícpa con la exhibición de baloncesto en el cuadrangular regional máster dijo que es una actividad recurrente Claro, es importante y como ya es de tu conocimiento pues lo estamos haciendo en varias escuelas en varios eventos así como este ahorita parece que el día 13 o el 14 de agosto vamos a estar en Guamantla Los Juegos para Panamericanos se celebrarán a partir del 23 de agosto Y vamos rápidamente a la información nacional concluyó la jornada número 4 de la Liga MX resultados muy sorpresivos y bueno pues tenemos nuevamente super líder y se mantiene Santos Laguna de Torreón bajito de ir Querétaro que está teniendo una muy buena campaña y en la tercera posición arrancamos con el América que tras este poderío y contrataciones no ha podido hacer nada contra el poderío que también tiene Santos Laguna aquí lo más importante de la goleada de los de Torreón 4 por 1 ante el Puebla El Santos Laguna se confirmó como el mejor equipo del torneo apertura 2019 de la Liga MX al conseguir su cuarto triunfo de manera consecutiva venciendo 4 goles a 1 a los Camoteros de Puebla en partido de la fecha 4 disputado en el Estadio Corona Los goles de la victoria fueron obra de Ulises Rivas al minuto 15 Julio Forch anotó en dos ocasiones a los minutos 29 y 47 Diego Valdés anotó al 88 por su parte el argentino Gustavo Matías Alustiza descontó para los de Puebla desde los 11 pasos en tiempo agregado del primer tiempo con este resultado el conjunto de Torreón llegó a 12 unidades mientras que la franca se quedó con un punto bueno pues a la información tendremos Copa MX para esta semana trabajos muy importantes y además pues veremos que sucede con la selección mexicana de Jimmy Lozano se dice que este fin esta semana perdón tras este fin de semana que obtuvo la medalla de bronce bueno pues veremos si hay una renovación porque recordemos que esta delegación va a buscar pues este repechaje para Tokio 2020 ya veríamos así es Pepe bueno vamos a estar muy pendientes y entonces nos vamos aquí en la tarde claro que sí que ahorita en la tarde con más información deportiva gracias Pepe vamos a hacer una breve pausa quédense aquí con nosotros muchísimas gracias para la gente que nos sigue escribiendo como Leti Mancilla como Sofía Rodríguez y también bueno Sofía Rodríguez nos deja un agradecimiento por la información no al contrario de verdad muchas gracias por informarse aquí con nosotros gracias de verdad para toda la gente que nos acompaña vamos a la pausa y regresamos no se vayan ya estamos de regreso y con más información el pasado viernes concluyeron las actividades de la semana estatal de la cultura indígena 2019 en el municipio de San Pablo del Monte autoridades estatales clausuraron las actividades de la semana estatal de la cultura indígena 2019 en el evento el coordinador del sistema estatal de promoción del empleo y desarrollo comunitario Florentino Domínguez Ordóñez afirmó que las lenguas existentes en el estado aportan un gran valor a la diversidad lingüística en el país por ello la importancia de preservarlas añadió que México posee una riqueza cultural como ningún otro país y la semana estatal de la cultura indígena tuvo una relevancia de suma importancia en Tlaxcala para conservar el patrimonio de las comunidades indígenas puntualizó que los pueblos en Tlaxcala son pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción del México moderno ahora noticias Belén Rodríguez son las 8 de la mañana con 50 minutos vamos a la información que tiene que ver con el arte y con la cultura el museo Miguel Enelira fue el escenario para la presentación del libro sobre dosis de fotografía de la autora Carol Espíndola Sánchez quien dijo se trata de un texto que sirve como testigo de investigación y autocrítica esto que está aquí esto que está escrito aquí pues es representa por lo que estaba pasando en ese momento como autora como formadora de públicos como gestora como como esta persona que le gusta asistir a los museos estar en internet estar pues al pendiente de todo la obra literaria fue ganadora del premio estatal de literatura en la categoría de ensayo Emanuel Carballo edición 2016 y cita a diversos autores de la lente quienes a su vez desarrollan proyectos en torno a esta disciplina Yunwen Díaz ganadora del premio de ensayo Tierra Adentro señala que es un texto divertido y reflexivo es lo que atraviesa todo este libro de fotografía de Carol Espíndola tiene un tono íntimo que además es muy divertido porque ella habla de sí misma como una creadora y entonces nos está poniendo al día sobre todo lo que tiene que hacer un fotógrafo en el mundo en este mundo contemporáneo para ser competitivo La Galería Municipal de Siderio Hernández Ochtitotzin del Ayuntamiento de Tlaxcala es el espacio ideal para la exposición Las Cosas Simples del artista plástico Mauricio Castillo asistentes podrán disfrutar de 16 piezas realizadas en óleo sobre lienzo de gran formato que muestran una combinación de pop art e hiperrealismo En la inauguración el director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura José Antonio González Necochea en representación del gobernador del estado Marco Mena agradeció al también comediante la oportunidad de que las familias del estado puedan disfrutar de sus obras En tanto el artista plástico agradeció el recibimiento de los tlaxcaltecas así como de las autoridades estatales y municipales destacó que siempre estará dispuesto a apoyar el desarrollo del estado y de su gente que ha cuidado de un patrimonio cultural maravilloso cabe mencionar que esta exposición estará hasta el 8 de septiembre y podrá disfrutarla de las 12 a las 18 horas de lunes a domingo en la galería ubicada en el Palacio Municipal con información de Altagracia Corona Ahora Noticias La caricatura puede ser una técnica que retrata de diversas formas una realidad compleja muchas veces esta puede ser incómoda y la única forma de contrarrestar una posible irritación es a través del humor José Trinidad Camacho mejor conocido como Trino considera que en estos tiempos la caricatura debe mantenerse como un medio de crítica respecto a los eventos que acontecen en nuestro país No debe morir porque básicamente es lo que mantiene la crítica real de lo que pensamos los mexicanos acerca de cualquier noticia a veces una sola imagen de Naranjo una sola imagen de Rius o de Helio Flores una sola imagen del mismo Calderón en Reforma puede ser devastadora y ya no importa del lado que estés ¿me entiendes? Vamos ahora a la información internacional a una semana del tiroteo en El Paso los familiares también amigos pues siguen recordando a las víctimas Poco a poco las familias de El Paso van reuniéndose en torno de la tienda Walmart donde hace una semana un hombre de apenas 21 años Patrick Crucius perpetró la peor matanza que se tenga memoria en ese lugar y que dejó enlutados a 22 hogares en ambos lados del río Bravo dos carritos con mercancía son testigos mudos de lo que vivieron quienes estuvieron ese día en el momento del ataque alguien que huyó deprisa dejó sus compras abandonadas en el estacionamiento los cánticos se dejan escuchar las voces tratan de llegar hasta el sitio donde un muchacho ingresó con toda la calma armado con un rifle de asalto AK-47 y dio muerte sin más ni más a ciudadanos de Estados Unidos y México pero su objetivo dijo después a la policía era destrozar la vida solo de los mexicanos que acostumbraban venir a esta tienda fronteriza de compras en Venezuela cientos de personas participaron en la jornada denominada no más Trump convocada por el presidente Nicolás Maduro en defensa de la nación y en contra de la orden ejecutiva promulgada por su homólogo de Estados Unidos Donald Trump después de que el lunes pasado se oficializara el bloqueo contra Venezuela la movilización contó con el apoyo de la ciudadanía en Caracas quienes salieron con banderas cantos y consignas para rechazar la medida unilateral al menos 60 personas murieron en Tanzania después de que un camión transportador de combustible explotó en la región de Morogoro a unos 200 kilómetros de la capital otras 70 personas resultaron quemadas críticamente mientras intentaban extraer el combustible que salía de la cisterna del camión así lo dio a conocer Steven Kefwe comisionado regional de Morogoro en medio de la oposición de grupos de izquierda y algunos estudiantes del país el parlamento griego aprobó el jueves un proyecto de ley para eliminar las regulaciones que hicieron de las universidades una zona prohibida para la policía la abolición del asilo académico en las universidades griegas fue una de las primeras promesas preelectorales del primer ministro Kiriakos Mitsotakis la posibilidad de que se elimine la ley ha llevado a muchos estudiantes griegos a las calles defendiendo el asilo 8.56 de la mañana le presentamos enseguida las breves de la seguridad en Tlaxcala las diferentes acciones que realizan los distintos grupos de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron recuperar cuatro vehículos con reporte de robo por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para su posterior devolución en primera instancia se aseguró un vehículo marca Volkswagen tipo Golf color rojo con placas de circulación del Estado de Guerrero el cual contaba con el número de serie alterado además se verificó que contaba con reporte de robo del Estado de Puebla asimismo derivado del servicio gratuito que realiza la policía de investigación para corroborar el estatus legal de cualquier vehículo se constató que una camioneta marca Nissan tipo pick-up color blanco contaba con el número de serie alterado además que el número de motor cuenta con reporte de robo en Chiapas por otro lado los oficiales realizaron la revisión minuciosa de una motocicleta Yamaha color arena en la cual tras aplicar diversos reactivos en los números de identificación vehicular se detectó que el número de serie fue alterado por último al realizar diversos recorridos de inspección la policía de investigación tuvo a la vista en el municipio de Chilosoxtla un vehículo de la marca Chevrolet tipo Sonic con placas de circulación del estado de Tlaxcala el cual fue verificado en las distintas bases de datos arrojando una predenuncia por robo el 1 de agosto del año en curso de acuerdo a estudios científicos del equipo de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado se determinó que la persona que fue localizada sin vida al interior de una barranca del municipio de Papalotla pereció a causa de un infarto agudo al miocardio la tarde del 10 de agosto el equipo multidisciplinario de la Procuraduría fue informado por el Servicio de Emergencias 911 que en el interior de una barranca ubicada en la comunidad de San Marcos Contla en el municipio de Papalotla se encontraba un cadáver del sexo masculino por lo anterior oficiales de la Policía de Investigación y peritos en distintas ramas se trasladaron al lugar del hallazgo donde verificaron la existencia de un cuerpo sin vida con desprendimiento de extremidades acto seguido ejecutaron las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense donde ejecutaron la diligencia de Necropsia de Ley la cual arrojó como causa de muerte infarto agudo al miocardio pues ya nos estamos despidiendo de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión gracias a Sergio Ibáñez que nos marcó para decirnos que le gusta mucho el noticiero de verdad muchísimas gracias por su preferencia nosotros para eso es que venimos a trabajar todos los días para usted así es que de verdad se lo agradecemos también José Ignacio Lozada Cedeño quien también nos sigue constantemente nos escribe deja un saludo a todo el equipo y como siempre deja saludos a Tlaxcala él nos sigue desde Ciudad de Zahualcóyotl en el Estado de México gracias a todos y quédense con nosotros porque ya más adelante tenemos esta información breve con avances informativos a las 11 a las 12 del día en Ahora Noticias Express a las 14 horas aquí nos encontramos en la segunda emisión de Ahora Noticias gracias y